En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén ¿Por qué necesitábamos al Mesías? Porque necesitábamos al Rey Necesitábamos un Rey que saliera delante de nosotros en la batalla Pero ese Rey tenía que ser como Cristo, capaz de afrontar la cruz Porque los Reyes de Israel, o sea los del Reino del Norte Se dejaron llevar por la ambición y la codicia Y los Reyes del Sur, muchos fueron cómplices de la idolatría Y unos pocos intentaron luchar Pero luego les ganó el miedo Lo difícil de ser Rey Lo difícil de ser Líder Es ponerse de parte de Dios Y nosotros necesitábamos a alguien que nos guiara Alguien que nos defendiera Pero necesitábamos a alguien que fuera valiente Porque iba a encontrar oposición Y esa fue la oposición que encontró Cristo Bueno ese es el gran tema del Rey que tenemos ahí, de los Reyes Pero ya llegamos a la alianza Necesitábamos una nueva alianza Y para esto Para entender un poco mejor este tema Necesitamos primero Entender en que consistía la alianza que se hizo con Moisés ¿Qué era lo que quería esa alianza? ¿Qué era lo que proponía? ¿Y por qué era insuficiente? Esas son las preguntas que queremos responder ahora ¿Qué era lo que quería esa alianza con Moisés? ¿Qué era lo que proponía? ¿Y por qué resultaba insuficiente? Nosotros observemos Que la palabra alianza Describe Un anhelo profundo del Señor Hay una frase que se repite en muchos lugares de la Biblia Ustedes serán mi pueblo Y yo seré su Dios Esa expresión Muestra el deseo de Dios De recuperar a su criatura perdida en las garras del pecado Nosotros estábamos perdidos Estábamos perdidos en el pecado Pero Dios no se resignó a perdernos Dios quiso recuperarnos Y esa recuperación Esa es la historia de toda la Biblia Los primeros tres capítulos de la Biblia Nos cuentan Nos cuentan cómo se extravió La raza humana Y los últimos tres capítulos de la Biblia en el Apocalipsis Nos cuentan cómo será la victoria definitiva de Dios O sea que tú tomas el primer libro que es el Génesis Y a la altura del capítulo tercero Nos cuenta cómo nos extraviamos Y luego sigue todo el Génesis Éxodo Levítico Números de Euteronomio Josué Jueces Primero de Samuel Segundo de Samuel Todos los libros Y luego viene todo el Nuevo Testamento Los Evangelios Los Hechos de los Apóstoles Las Cartas de San Pablo Las Cartas Católicas Hasta que llegamos al Apocalipsis Y lo último que nos cuenta el Apocalipsis Es la recuperación El triunfo definitivo de Dios Que se describe por medio de una boda Yo vi la Nueva Jerusalén Que bajaba del cielo Como una novia adornada para su esposo Y en esa boda En ese abrazo En ese amor En esa unión Ahí está toda la victoria de Dios Ese es el resumen de toda la Biblia ¿Qué es lo que nos cuenta la Biblia entonces? Resumamos la Biblia en dos o tres frases Que Dios creó todo para que viviéramos nosotros con Él Que nosotros nos extraviamos por el pecado Y Dios no se resignó a perdernos Y entonces hay toda una historia de amor Una historia de salvación Que tiene su culminación en la persona de Cristo Y a través de Cristo Dios nos ha recuperado Y cuando Dios nos recupera definitivamente Se acaba la Biblia Esa es toda la Biblia Que Dios nos creó Que nosotros nos extraviamos Que Él nos recuperó y que Dios venció Resumida la Biblia Esa es la Biblia entera Eso significa Que la recuperación Del ser humano La recuperación de la raza humana La recuperación o redención o salvación De la raza humana Es el tema de toda la Biblia Y esa recuperación se expresa con la palabra alianza O sea lo que Dios anhela Lo que Dios quiere es alianza Eso es lo que Él quiere La palabra alianza en griego se dice diaceque Y la palabra que nosotros conocemos como testamento No es otra cosa Sino una traducción de la palabra griega diaceque O sea que las dos grandes partes de la Biblia El antiguo testamento y el nuevo testamento En realidad nos están describiendo la antigua alianza Y la nueva alianza Y ese es todo el tema de la Biblia Que Dios quiere hacer alianza Lo cual es absolutamente sorprendente Porque Dios no gana nada con nosotros Y nosotros lo perdemos todos sin Él Pero es Dios el que quiere recuperarnos Y por qué Él quiere recuperarnos Sabiendo que no gana nada con nosotros Respuesta Por puro amor Esa es la definición de su amor De su gracia Entonces la frase Que de alguna manera resume Todo el recorrido de la Biblia es Ustedes serán mi pueblo Y yo seré su Dios Porque esa frase supone ese abrazo Esa frase supone el abrazo Entre Dios y el hombre Y eso es todo lo que Dios quiere Porque nos ama Nos ama gratuitamente Nos ama infinitamente Nos ama irrevocablemente Y eso es lo que Dios quiere Entonces la palabra alianza No es una palabra más La palabra alianza Describe todo el plan de Dios Todo el amor de Dios Y toda la Biblia La palabra alianza Por eso decimos que la Biblia Se divide en dos partes La primera alianza O primer testamento Y la nueva alianza O nuevo testamento Entonces ¿Qué era lo que quería Dios Con la alianza? Pues tenemos que decir Que ha habido muchas alianzas Hay un padre de la iglesia Se me escapa ahora su nombre Que hace una pequeña lista De las alianzas Él dice que ha habido Muchas alianzas Por ejemplo La alianza con Moisés Expresada con el arco iris Pongo mi arco en las nubes Ya no voy a volver a dispararle Así a la tierra Esa es una alianza La alianza con Abraham Vas a circuncidar A todos los varones de tu casa La alianza con Moisés Sacrificio del Cordero Pascual Y comunicación del decálogo O sea que Dios Ha tenido un solo propósito Ese propósito Ese propósito se llama alianza Es un propósito que se describe Con la expresión Ustedes serán mi pueblo Y yo seré su Dios Dios tiene un solo propósito Pero ese solo propósito Se va perfeccionando Va evolucionando De Noé a Abraham De Abraham a Moisés Esto es muy importante entenderlo Que la palabra alianza Es el resumen de todo el querer de Dios Es el resumen de la Biblia Eso es todo lo que Dios quiere Y cada uno de nosotros Puede aplicarlo a sí mismo Es como si Dios nos dijera Cada uno de nosotros Tú serás mío Y yo seré tuyo O como lo dice poéticamente El cantar de los cantares Mi amado es para mí Y yo soy para él Ahí está el pueblo hablando El pueblo de la alianza O ahí está el alma humana hablando Mi amado es para mí Y yo soy para él Ese es el resumen de todo Porque ese es el encuentro El abrazo Esa es la unión perfecta Hay varias palabras Que son vecinas de la alianza Que tienen que ver con la alianza Por ejemplo La palabra Reconciliación O por ejemplo La palabra Comunión Entonces podemos decir Que lo que Dios quiere Es esa reconciliación Que no haya ese abismo Que no haya esa distancia Entre él y nosotros Eso es lo que él quiere O también podemos decir Que Dios nuestro Padre Lo que quiere es nuestra salvación O que Dios lo que quiere Es la comunión Me encanta la expresión De la primera carta de Juan Lo que existía Desde el principio Lo que vieron Nuestros ojos Lo que palparon Nuestras manos Acerca de la palabra De vida Eso os lo anunciamos Para que estéis En comunión Con nosotros Y esta nuestra Comunión Es con el Padre Y con su Hijo Jesucristo Jesucristo Esas palabras Que acabo de resumir Están en la primera Carta de Juan Capítulo primero Versículos del uno Al cuatro Eso es lo que Dios Quiere Pero ya nos damos cuenta Que hay una sucesión De alianzas De esa sucesión De alianzas La más importante Es la de Moisés Hasta que llega La alianza con Cristo Entonces ya que entendemos Lo importante es que son Las alianzas Ahora hablemos De la alianza Con Moisés Que tiene de particular La alianza con Moisés Y nos damos cuenta Que la alianza con Moisés Tiene tres particularidades ¿Cuáles son? La primera particularidad Que tiene la alianza Con Moisés Es que se dirige A nuestra inteligencia A nuestra inteligencia Como guía Como motor De nuestro comportamiento La alianza Que Dios hizo Con Noé No tocaba El comportamiento La alianza Que Dios hizo Con Abraham La de la circuncisión No tocaba El comportamiento Pero en cambio La alianza Que Dios hizo Con Moisés Si toca El comportamiento Es decir Que la alianza Con Moisés Tiene una dimensión Que llamamos Una dimensión Moral Mos Moris Es una palabra latina Que significa Costumbre Lo que uno hace Entonces la primera Característica Nueva E importantísima Que tiene la alianza Con Moisés Es que es una alianza Que incluye Las costumbres Que incluye El comportamiento La manera De obrar Esto es importante Ese comportamiento Queda Modelado Por la palabra De Dios Así como Cuando se educa A un niño La palabra Más importante Y la que abre La educación De un niño Es la palabra No La palabra No Es la que establece Un límite La palabra No Es la que le muestra A ese niño Pues precisamente Que no todo vale Para empezar A educar A un niño La palabra Importante Es la palabra No El niño Quiere comer Por ejemplo Comer más dulce No Después Ahora no El niño Va con la mamá Al supermercado Y quiere comprar Todo en la tienda La mamá dice No Eso no lo vamos a llevar El niño El niño cae al suelo Se revuelca Llora Hace escándalo Grita Convulsiona Pero la mamá Se mantiene firme En la palabra No La palabra No Establece Un límite La palabra No Muestra Un camino Y la palabra No Es la que aparece En la ley De Moisés No 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 vas A matar No vas A adulterar No vas A mentir No vas A envidiar No vas A robar No Entonces La primera Característica De la ley De Moisés Y tal vez La más visible Es que toca El comportamiento Humano La segunda Característica De la ley De Moisés Es que Incluye La práctica De unos Sacrificios Se hacen Están prescritos Unos sacrificios Tienes que Sacrificar El cordero El día De la expiación Tienes que Sacrificar Tales Animales Hay sacrificios De comunión Hay sacrificios De expiación Hay sacrificios Completos Que son Los holocaustos Los sacrificios Son muy importantes Sacrificios Entonces Primera Característica La ley De Moisés Toca El comportamiento Pero hay Una manera Más bonita Y más precisa Decir Toca El comportamiento La ley De Moisés Ilumina La conciencia Es decir Muestra Lo que es bueno Y lo que es malo Segundo La ley De Moisés Incluye Sacrificios Y la tercera Característica Que debemos destacar De la ley De Moisés Es que aparece Como fórmula De bendición Perpetua Haz esto Y te irá bien Vas a tener Abundante ganado Vas a tener Abundante cosecha Especialmente Se nota En el libro Del deuteronomio Delante de ti Pongo la vida Y la muerte Escoge la vida Entonces La ley De Moisés Tiene esas Tres características Ilumina La conciencia Prescribe Sacrificios Y es fórmula De bendición Perpetua De esas Tres características La más Importante Es la de Ese comportamiento Que prescribe Esa iluminación De la conciencia La ley De Moisés Dice Esto se hace Esto no se hace Esa iluminación De la conciencia Esa claridad Sobre lo bueno Y lo malo Es exactamente La reparación De lo que sucedió En el jardín Del Edén Porque Adán Y Eva Pretendían Escoger Ellos Que era lo bueno Y que era lo malo Pero cuando Dios Les da la ley De Moisés Lo que está haciendo Dios Es Mostrarles En donde está Lo bueno Y en donde está Lo malo La iluminación De la conciencia Es el primer paso Para acercarse A Dios Una fórmula Impactante Que tiene el profeta Isaías Es Hay de aquellos Que llaman Bien al mal Y mal al bien O sea Lo que está pasando Ahora en la sociedad Que se toma Lo que es pecado Y se celebra Se exalta Se aplaude Se aprueba Y en cambio Lo que es Virtud Lo que es correcto Es castigado Es amenazado Es excluido Un ejemplo Clarísimo Y absolutamente Depravado De esto que estamos diciendo Es lo que sucede Con el aborto Llamar al aborto Un derecho Ya eso es una depravación Pero después Otra Que si una persona Está Orando Delante de un abortuario La pueden meter A la cárcel En algunos países Eso es llamar Bien al mal Y mal al bien Entonces Lo primero En el proceso De recuperación De la criatura Humana Lo primero Es despertar La conciencia Que la persona Logre reconocer Que es lo bueno Y que es lo malo Eso es lo primero Y eso lo da La ley de Moisés La ley de Moisés Da directrices Sumamente claras Sobre que es lo correcto Y que es lo incorrecto Y son tan claras Estas directrices Que incluso Nuestro señor Jesucristo Cuando aquel joven Rico se le acerca Y le dice Que debo hacer Para tener vida eterna La primera respuesta Que recibe De Cristo Ese muchacho Es Cumple los mandamientos O sea Que es una Línea Muy clara De comportamiento Y esto Lo tenía La ley De Moisés La ley De Moisés También Prescribía Sacrificios ¿Cuál es La importancia De los sacrificios? Como nos Muestra La escritura Los sacrificios No son para Satisfacer Ninguna necesidad En Dios No es que Dios Tenga necesidad De nada Por eso Dice Abiertamente Acaso Me alimento Yo de carne De toros O de machos Cabríos Acaso Yo como eso O que Entonces Los sacrificios No satisfacen Una necesidad En Dios ¿Para qué sirven Los sacrificios? ¿Cuál es La pedagogía O cuál es La lógica De los sacrificios? Debemos notar Que los sacrificios Tienen Un origen En una lógica De transacción En la mayor Parte De las religiones Si no todas Los sacrificios Son una manera De negociar Con la divinidad Yo te doy Esto Y tú me das Esto otro Esa mentalidad Transaccional Llegó a meterse Incluso En algunos Personajes De la Biblia Usted Recuerde Por ejemplo Aquel hombre Del libro De los jueces Un hombre Llamado Jefté Jefté Tenía que afrontar Una batalla Peligrosísima Él sentía Nos van a derrotar Y me van a matar A mí Y me van a dar Mala muerte Lo que me espera Es terrible Pero entonces Cobrando nueva fuerza Quiso hacer Una promesa A Dios Una especie De voto Señor Si tú me das La victoria Te voy a ofrecer En sacrificio La primera persona Que salga A recibirme Y efectivamente Y contra todo Pronóstico Logró la victoria Pero también Logró así La muerte De su hijita Porque la hija Fue la primera Persona Que salió A recibirlo ¿Qué es lo que Estaba haciendo Jefté ahí? Lo que estaba Haciendo Era un negocio Y lo propio De la religiosidad Natural Es el negocio Yo doy esto Y Dios me da esto Yo cumplo con esto Y Dios cumplirá Con lo suyo Eso es lo propio De la religiosidad Natural Pero entonces ¿Por qué Dios Quiso que hubiera Sacrificios? Si no hay nada Que Dios necesite No hay nada Que le haga falta No hay nada Que lo pueda Enriquecer No hay nada Que traiga Una complacencia O felicidad Para él Que él no tenga ¿Para qué son Los sacrificios? Uno puede estudiar Un poco el tema Y se da cuenta Que los sacrificios Cumplían varias funciones Por ejemplo Los sacrificios Cultivan un espíritu De agradecimiento Hacia Dios Como fuente De todos los bienes Este parece ser El sentido De los sacrificios Que tienen que ver Con los diezmos Y primicias Cuando un animalito Es la primera cría Por ejemplo De una oveja O de una cabra Y ese animalito Es ofrecido En sacrificio Es una manera Es una manera De recordar Pedagógicamente Que no ha sido Solamente mi esfuerzo Ni tampoco Han sido Las fuerzas De la naturaleza Divinizadas Sino que es Dios Es decir Los sacrificios Le dan una dirección A mi agradecimiento Apartándolo De toda forma De idolatría Entonces En los sacrificios El que sale ganando Es el hombre Dios no tiene nada Que ganar ahí Pero al ofrecer Sacrificios Por ejemplo Sacrificios De agradecimiento Ofrendas sagradas Como eran los diezmos Las primicias Los primeros animales Los primogénitos Lo que estaba haciendo Dios era educar Al pueblo Para que no buscara La fuente De su bien Únicamente En ellos mismos Como si fueran Capaces De todo Ni mucho menos En los baales O en otras Divinidades Supuestas Entonces Los sacrificios Le dan una dirección A nuestro agradecimiento Orientan Nuestros bienes Hacia el bien supremo Eso es Importante En otro sentido Los sacrificios También nos Invitan A reconocer Nuestra condición Limitada Y pecadora Es lo que se llama El sacrificio Vicario La palabra Vicario Quiere decir El que está Haciendo las veces De otro ser De otra persona De otro De otra entidad Cada año Había que ofrecer Sacrificios Para el perdón De los pecados Ese sacrificio Que es ofrecido Por el perdón Hace visible Ante mí La gravedad Del pecado Es exactamente Lo mismo Que sucede Pero en un grado Mucho más sublime En la cruz De Cristo Al contemplar Las llagas De nuestro Señor Si las contemplamos Con amor Y con fe Al contemplar Las llagas De Cristo Es inevitable Descubrir La gravedad Del pecado Como decía Nuestra amiga De Siena Yo soy El ladrón Y tú eres El ajusticiado Entonces Ver La víctima Sacrificada En un sacrificio Por el perdón Me ayuda A entender La gravedad Del pecado El sacrificio De expiación Es como una pedagogía Que me hace ver Que el pecado Es algo grave Entonces Los sacrificios Cumplen Esas funciones Pedagógicas Los sacrificios También cumplían Otra función Que tiene que ver Con la unidad Del pueblo Las grandes Fiestas De Israel Muy particularmente La Pascua Tienen que ver Con sacrificios Es decir Que la víctima Ofrecida Unifica Al pueblo Cuando todos Ofrecemos El cordero Más fácilmente Entramos En comunión En sintonía Entre nosotros Entonces El sacrificio Trae unidad Al pueblo Los bienes De los sacrificios Son amplios Y los bienes De la iluminación O el despertar De la conciencia Moral Son amplios Pero todo eso Agudiza La pregunta ¿Cuál era el límite Entonces De la ley De Moisés? Si la ley De Moisés Tenía este bien Del despertar De la conciencia Moral Y tenía Toda esta pedagogía De los sacrificios Y si prometía Bendiciones Eternas Porque usted Mira la ley De Moisés Y se habla De bendiciones Eternas Esta será Ley Para siempre Para siempre Para los hijos De Israel Entonces ¿Qué pasó Con la ley De Moisés? Esa es la siguiente Pregunta Que debemos Responder Con la ayuda De Dios ¿Qué pasó Con la ley De Moisés? ¿Por qué le faltaba? Lo podemos Describir Utilizando Las metáforas Que usan Los grandes Profetas Jeremías Y Ezequiel El gran problema De la ley No era la ley El gran problema De la ley Está en el corazón Humano Básicamente El problema De la ley De Moisés Es que no Da el querer El querer No lo da La ley Y el querer Es indispensable Para obedecer La ley Pero la ley No da El querer Necesario Para obedecer A la misma ley Ese pequeño Trabalenguas Sirve para entender Lo que estamos diciendo Lo repito La ley No daba El querer Necesario Para obedecer La misma ley ¿Qué pasa Cuando hay una ley Y esa ley Que es buena Y es sana Y es correcta Y yo sé Que es buena Y es sana Y es correcta Y yo no la obedezco Quiere decir Que mi condición Es peor Esto lo expresó Cristo en una parábola Una de las varias Parábolas Que hablan De un hombre Que se va Y deja unos siervos Al final De esa parábola Que ustedes Buscarán Ya saben En que momento Al final De esa parábola Dice Cristo El siervo Que sabe Lo que quiere Su señor Y no lo hace Recibirá Muchos azotes El siervo Que no sabe Lo que quiere Su señor Y que lo desobedece Recibirá Pocos Esa frase De Cristo Nos muestra El drama De la ley Un drama Que desarrolla Ampliamente San Pablo En sus cartas Especialmente En la carta A los gálatas Y en la carta A los romanos ¿Cuál es el drama De la ley? Que es una cosa buena Pero que termina Siendo una terrible Desgracia ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser Al mismo tiempo Algo bueno Y también una desgracia? ¿Cómo puede ser? Pues la manera Como lo explica San Pablo Es más o menos esta En sí misma La ley es buena Eso está claro Pero como nosotros No tenemos Dentro de nosotros Mismos La fuerza Para cumplir Esa ley Y terminamos Desobedeciendo Esa ley Entonces Nuestra condición Pasa a ser La de los muchos Azotes Porque sabemos Lo que quiere Dios Pero no lo hacemos Ese drama Lo describe San Pablo Poniéndolo En primera persona Al final del capítulo Séptimo En su carta A los romanos Ahí donde dice Yo sé Lo que debo hacer Pero termino Haciendo Lo que no quiero Y dejo de hacer El bien que quiero Ese es el drama De la ley Que la ley Ilumina Ilumina Sí Ilumina La inteligencia La cabeza La conciencia Estamos hablando De la ley de Moisés Por supuesto Ilumina La cabeza Ya me doy cuenta Esto está mal hecho Esto no se debe hacer Esto no se debe hacer Pero Pero lo voy a hacer Ese es el drama Del ser humano Porque cuando la persona Peca a conciencia Peca con mayor gravedad Y con peores consecuencias Y por eso Aunque la ley Fue dada Para bendición Terminó siendo Una maldición Y por eso También dice En Gálatas Capítulo 4 Cuando llegó La plenitud De los tiempos Nos envió Dios A su hijo Nacido De una mujer Nacido Bajo la ley Para rescatar A los que estábamos Bajo la ley Rescatar Rescatar O sea Que era un problema Estar bajo la ley Pero no se supone Que la ley Era una bendición Que iluminaba Nuestra conciencia Y tenía una pedagogía Maravillosa De sacrificios De sacrificios Si La ley Tenía muchísimas Bendiciones La ley Tenía una pedagogía Increíble La ley Iluminaba nuestra Conciencia Pero a la ley Le faltaba Un ingrediente Fundamental Y ese ingrediente Fundamental Es el querer La ley No da el querer Como la ley No da el querer Entonces uno Se queda corto Entonces uno Empieza a saber Lo que es bueno Uno sabe Lo que es bueno Pero le falta La fuerza Para cumplirlo Por ejemplo Uno sabe Yo debería Amar al prójimo Pero es que El prójimo No ayuda Entonces No amo al prójimo Como no ayuda Ayude hombre A ver si se logra amarlo Aunque sea un poquito Ayude Alguna cosa Entonces la ley Ya es insuficiente ¿En qué se mostraba La ley como insuficiente? Precisamente En ponerle Límites A nuestros afanes De placer Y de poder Y de lujo Es decir La ley Le pone un límite A nuestra manera De codiciar De desear Los bienes De esta tierra Ese es un límite Que nos pone La ley Y esa parte Es difícil Pero hay otra parte Que es más difícil Y esa parte De confiar En medio De la tribulación Porque el mandamiento Principal de la ley Está clarísimo Deuteronomio 6 4 Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Las palabras Las palabras que yo te digo Las guardarás En tu memoria O en tu corazón Hablarás de ellas Estando en casa O yendo de camino Acostado O levantado Lo fundamental Lo fundamental Está en permanecer En el amor A Dios Y en la confianza En Dios Permanecer En comunión Con Dios Eso es lo fundamental Eso es lo que Hay que hacer Entonces ¿Cuáles serán Las dos grandes Dificultades De la ley? Las dos grandes Dificultades De la ley Son Ponerle un límite Un límite Dije Ponerle un orden Pero un orden Es un límite Así que dejemos La palabra límite Ponerle un límite A mis deseos Y perseverar En medio De las tribulaciones De acuerdo Con las necesidades Y con los temperamentos Y con las culturas Y con las circunstancias A veces es más difícil Una cosa que otra Por ejemplo He verificado Que para muchos jóvenes Es muy difícil Muy difícil Mantenerse en su fe Cuando la fe Los vuelve Ridículos Ante sus amigos Ante sus parientes Ante sus compañeros Cuando la fe Los vuelve Anticuados O los presenta Como anticuados Eso les cuesta Mucho trabajo Porque a ver Cuando uno mira La ley Cuando uno mira La ley Uno puede pensar Tampoco era tan difícil Que uno no robe Yo que me puedo robar Tal vez una papa Una presa adicional De pollo ¿Qué me puedo robar? No mentir No es tan difícil Para descubrir Lo que es difícil De la ley Uno tiene que ponerle Cuidado a esas dos Cosas que he dicho La limitación De los deseos Y la confianza En las tribulaciones Entonces la limitación De los deseos Se ve muy bien En la vida De los laicos Muy bien Usted piense Por ejemplo En una muchacha Que tiene su novio Y realmente A ella Le gusta muchísimo Ese hombre Pero muchísimo Hay un momento En el que ella Empieza a batallar Porque realmente Ella quisiera Entregarse Toda Poner un límite Es muy difícil Para ella Porque como le gusta Tanto a ese hombre Pues entonces Ella quiere estar Con él Y ser abrazada Y ser besada Y le gusta Que la toque Y le gusta Y ya por ahí Sigue todo Entonces Poner un límite Es muy difícil Por la persona Por la persona Que está Haciendo dinero Por la persona Que está Consiguiendo El poder Ponerse un límite Es difícil Y como es difícil Ponerse un límite Entonces uno Fácilmente Traspasa el límite Traspasa el límite Uno quiere Uno quiere la felicidad Total Uno quiere el placer Total El descanso Total El poder Total Y la única manera De no caer En eso Es descubrir Continuamente Ante los ojos Que mi bien mayor Es el señor Como mi bien mayor Es el señor Entonces no voy a poner Mi bien mayor En más dinero O más placer O más lo que sea Mi bien mayor Es el señor Mi bien mayor Es el señor Pero a veces Ese bien del señor No se ve El placer Que se puede obtener Con la comida O con el sexo O con el dinero O con el lujo Ese placer Se puede tocar Se puede palpar Es inmediato Produce una satisfacción Directa Y pronta No pero me voy a abstener De esto Porque me voy a abstener Porque mi bien mayor Es el señor Y donde se siente El bien mayor Del señor Por ahí anda En alguna parte Está Es difícil Es difícil Ponerse límites Porque la única manera De ponerse límites Sabiendo que somos Seres hechos Para el infinito Es conservar Todo el tiempo La conciencia De que Dios Es mi bien mayor Para mi Lo bueno Es estar junto a Dios Hacer del señor Mi delicia Para mi lo bueno Es estar junto a Dios Por consiguiente No me debo Robar esa papa Para mi lo bueno Es estar junto a Dios Pero está buena Esa papa Pero lo bueno Es estar junto a Dios Pero es que Dios O sea Con el debido respeto Dios no tiene sabor No tiene olor No se ve Donde está Pero lo bueno Es estar junto a Dios O estar junto a la papa Ese es el drama De la ley Ponerse un límite Reconocer que Dios Es mayor y mejor Pero es un Dios Que yo no veo Que yo no siento Entonces realmente Toda la ley Depende de una fe Y lo mismo Cuando llegan Las persecuciones Soy la niña ridícula De la clase Porque todas Mis compañeras En la clase Todas son A favor del aborto Y yo no Y yo soy la niña rara Y me estoy quedando Sin amigas Y yo soy la niña rara Y todo el mundo Se burla de mi Y yo soy la niña rara Y no tengo Con quien jugar Y me cansé De ser la niña rara Me cansé De ser rara Me cansé De ser raro Me cansé Ya no quiero eso Por eso es difícil La ley Entonces se necesita Una especie De fuerza interior Y aquí conectamos Con el último punto La efusión del espíritu Porque la nueva alianza Va a ser la efusión Del espíritu Se necesita Un motor adentro Se necesita Una fuerza interior Pero esa fuerza interior No me la puedo dar yo A lo sumo Lo que yo puedo hacer Es tratar de convencerme No debo robarme esa papa Pero si no me la robo yo Se la robo a otra persona Yo salgo por esa puerta Y alguien se lleva la papa Pero no me voy a robar la papa Entonces la persona Va a vísperas Y lo único que ve flotando En la mitad del coro Es una papa gigantesca La famosa papa Entonces La ley es difícil Porque la ley supone Ponerse un límite Y soportar persecución En el fondo La ley solo se puede Soportar con la fe Solo la fe Es decir Una especie de certeza Interior Pero no es una certeza Por vía de su gestión No es una certeza Por vía de razonamiento Es una certeza Que yo no me puedo dar A mi mismo Piense por ejemplo En lo del perdón Usted se ha puesto a pensar Lo difícil que es perdonar Perdonar es una cosa Muy difícil Muy difícil Porque uno dice Está bien La voy a perdonar Pero si lo hizo Si lo hizo Entonces uno dice Bueno ya la perdoné Pero si lo hizo Y fue verdad que lo hizo Y el día que se muere Y se tenga que presentar Ante Dios Sabrá que lo hizo Entonces por eso Se inventaron Ese refrán Que No es verdadero perdón Cuando uno dice Yo perdono Pero no olvido Entonces uno dice Bueno entonces Vamos a olvidar Resulta que no hay Ninguna fórmula Para olvidar No hay ninguna manera De olvidar Cada vez que veo A la persona Digo mire Ahí va Y me lo hizo El perdón Es una cosa Muy complicada De hecho He escuchado Algunos Autores Que dicen Que En la cultura judía O en la cultura musulmana El perdón Prácticamente no existe Tú lo haces Tú me lo pagas No existe el perdón Lo que existe Es el empate Lo que en inglés Llaman Y esa expresión Es muy elocuente To get even Now We've got Even Tú me la hiciste Yo te la hice Ahora ya quedamos Parejos Eso es lo que existe El perdón El perdón El perdón es un misterio El perdón es algo Que está fuera De las capacidades Humanas Entonces ya nos damos Cuenta Por donde va el límite De la ley de Moisés Ya nos damos cuenta Que es muy complicado Avanzar con la ley De Moisés Porque es que el problema De la ley de Moisés No es el problema De una persona Ni de una familia Es el problema De todo el pueblo Incluyendo los reyes Los sacerdotes Oiga estas palabras Que están hacia los comienzos Del libro de Isaías Oíd la palabra Del Señor Príncipes de Sodoma Escuchad lo que dice Dios Pueblo de Gomorra ¿A quién le estaba Hablando el profeta? Pues uno dice Pues a Sodoma Y a Gomorra No Sodoma Y Gomorra Hacía mucho tiempo Que no existían Entonces ¿Por qué dice Príncipes de Sodoma Y pueblo de Gomorra? Está llamando Príncipes de Sodoma A la clase alta A los poderosos Incluyendo los sacerdotes Y la corte De Jerusalén A eso los llama Príncipes de Sodoma ¿Y a quién llama Pueblo de Gomorra? Al común de la gente De Jerusalén Y de Judá No los llama Judíos No los llama Pueblo de Judá Los llama Pueblo de Gomorra Y tú sabes Que eran Sodoma y Gomorra Y los llama Pueblo de Sodoma Y Pueblo de Gomorra Es decir Que la corrupción Estaba por todas partes Que del más pequeño Al más grande Todos ofenden a Dios Algo parecido Encontramos En el profeta Ezequiel Ese pasaje Me conmueve Ese pasaje Me sacude Por allá En los comienzos Del libro De Ezequiel En un pasaje Que usted Encontrará Un momento Que usted no tiene Realmente nada Que hacer Usted dice Ahora que hago Entonces usted se va Al profeta Ezequiel Y busca Que busca Esa parte Donde el profeta Ezequiel Que era De familia Sacerdotal Así como Jeremías Era de familia Sacerdotal Así como Isaías Era de familia Sacerdotal Irreal Esos profetas Tenían acceso Realmente Al corazón De Jerusalén Ezequiel Era de familia Sacerdotal Ezequiel Puede ver Lo que sucede En el templo Y detrás Del templo En las sacristías Y su dolor Es infinito Por lo que les voy A contar Que sucede En el templo Se ofrecen Los sacrificios Con gran Pampa Mucho incierto El sacerdote Así Poniendo cara De circunstancia De huella La víctima Se derrama La sangre Se sigue El ritual Que toca untar Aquí y aquí No sé dónde Que toca Separar la grasa Todo lo hacía El sacerdote Muy bien Un ritual Perfecto Hasta ahí Vamos bien El sacerdote El sacerdote Después entra Terminó el sacrificio Entra A las sacristías Del templo El templo De Jerusalén Tenía Una cantidad De salitas Y más salitas De un ases Eso parecía Como un monasterio Lleno de locutorios Era una cosa Impresionante En todos casos El sacerdote Este Entra Se lava Se limpia Seguramente Se cambia La ropa Esos pobres Sacerdotes Dolían a sangre Todo el día Y Ezequiel Ahí Era probablemente Un joven Probablemente Un muchacho Él no estaba Como un espía Pero no podía Dejar de darse cuenta De lo que estaba sucediendo Ya se ofrecieron Los sacrificios De la tarde Va cayendo La noche Por las ventanas De las sacristías Se ven Las estrellas Y el sacerdote Empieza a hacer Otro ritual Empieza a invocar A las estrellas El libro de Job Nos habla De una especie De ritual extraño Que parece Que se practicaba En alguna época Y que era algo así Como mandarle Saludos O besos A las estrellas Y Ezequiel Ve Que este sacerdote El mismo Que ofreció El sacrificio Según Lo que mandaba La ley Aquí está Fascinado Por las estrellas Por las constelaciones Tal vez Mandando besos Tal vez Tratando De leer Tal vez Averiguando Su suerte Es un actor No es un sacerdote O mejor dicho Si lo es Pero en realidad Obra como un actor El sabe Representar Un papel Ante la gente Pero su corazón Está en la astrología Su corazón Ha sido conquistado Por las estrellas Eso está En el libro De Ezequiel Si usted No ha leído Eso Probablemente Es inválida Su profesión Pero léalo Necesitamos Acercarnos A la sagrada Escritura Y llamarla Más Y fue Dios El que lo condujo Y le dijo Ven te voy a mostrar Algo peor Ven te voy a mostrar Algo peor Y lo peor De lo peor Que le muestra Es Date cuenta Que ni siquiera Mis sacerdotes Creen en mí Son simplemente Como actores Que van Y representan Un papel Claro Como este servidor De ustedes Es sacerdote Aunque de la nueva alianza Por supuesto Yo leo ese pasaje Y me sacude Y yo digo Y que tal que yo sea Un actor Que tal que yo Este simplemente Representando Un papel Ahora tengo que hacer Aquí el papel De predicador Soy el predicador Soy el sacerdote Pero es un papel Que estoy representando Soy un simple actor Ese pasaje A mí me conmueve Mucho Y me llama Una y otra vez A revisar Mi corazón ¿En dónde está Mi corazón? ¿Por qué estamos Hablando de esto? Porque hemos Mencionado Lo de Isaías Príncipes de Sodoma Pueblo de Gomorra Porque hemos Mencionado La experiencia Traumática Que tuvo Ezequiel En las sacristías Del templo Porque necesitamos Mostrar Que la corrupción Ha llegado A todas partes El sacerdote Que vive De los sacrificios Que tiene Como ese llamado Predilecto De Dios Tiene su corazón En otra parte Por eso Abrió su boca Isaías Una vez Y dijo Este pueblo Me honra Con los labios Pero su corazón Está muy lejos De mí Ahí está el problema Acabamos de nombrar El problema El corazón Lo que no puede Dar la ley De Moisés El querer El corazón Que se mueve El corazón Que ama El corazón Que persevera El corazón Que está dispuesto A sufrir Por eso Un día El querido Profeta Jeremías Recibió De Dios Una gran claridad Una palabra Absolutamente Sorprendente Impactante La palabra Que recibió Jeremías Fue Es necesaria Una nueva Alianza Nueva Alianza En nuestro Siguiente Programa Vamos a hablar Sobre que tiene que ver La nueva Alianza Con el misterio De la encarnación No hubiera podido Tenerse una nueva Alianza Sin tener Necesariamente El misterio De la encarnación Son preguntas Bastante Sofisticadas Con la ayuda De Dios Vamos a buscar Respuesta Una nueva Alianza Que hemos Aprendido En esta Conferencia Creo yo Que la Alianza Es la palabra Que atraviesa Toda la Biblia Que lo que Dios siempre Ha querido Se llama Alianza Que las Expresiones De la Alianza Son frases Como estas Vosotros Seréis Mi pueblo Y yo Seré Vuestro Dios Que hay Otras Palabras Que también Describen Ese misterio Como por Ejemplo Reconciliación Comunión O esa Imagen Lindísima Del apocalipsis La boda De Cristo Hemos Visto Que dentro De esas Alianzas Hay una Alianza Especialísima Que es la Ley de Moisés Porque es Importantísima La ley De Moisés Por tres Características Porque la Ley De Moisés Toca El Comportamiento Y en ese Sentido Es un Despertar De la Conciencia Moral Porque la Ley De Moisés Prescribe Sacrificios Con toda La pedagogía Que esto Trae Según Se Explicó En su Momento Y porque Esta Ley De Moisés Habla De Una Permanencia En el Tiempo Es una Alianza Perpetua Pero Luego Hemos Visto Que la Ley De Moisés Es Insuficiente Porque Es Insuficiente Porque No Da El Querer Y Que Es Lo Que Hace Difícil Ejecutar Realizar Cumplir La Ley De Moisés Pues El Querer Ya Dijimos Pero El Querer Cuando Que El Querer Cuando Uno Quiere Ser Infinito Ponerse Un Límite Poner Un Orden Es Difícil Porque La Única Manera De Ponerse Un Orden Interiormente No Porque Alguien Me Coacciona Sino Interiormente La Única Manera Es Por Una Especie De Certeza De Revelación Interna De Lo Que Es La Fe Y Además Es Muy Difícil Muy Difícil La Obediencia A La Ley Cuando Llega El Tiempo De La Persecución Por Eso Se Necesita Una Nueva Alianza Que También Nos Va A Conducir A La Encarnación Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Aunque S A S T 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 Gracias.